Pues continuamos a esta hora de la mañana y vamos a recibir a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, no estamos tan tempraneros como están en China, pero ahí es donde vamos a empezar esta mañana. Janney Yellen, que ha salido de viaje, para tratar de fortalecer amistades, de reiterar las diferencias, las críticas, y bueno, pues tratando de defender su deuda, su dólar a su rival. Cuando van responsables de la Administración norteamericana de Estados Unidos, no hay poli bueno y poli malo, todos son polis buenos, porque allí la verdad es que nadie se sale para nada del guión. Bueno, después de la conversación telefónica que mantuvieron Biden y Xi Jinping hace unos días, a petición de la Casa Blanca, pues al final es la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la que vuelve a visitar China una vez más. Yo creo que es de los altos cargos la que más ha ido a China, porque lo normal sería que fuera Blinken, irá dentro de unas semanas. Pero es Yellen la más interesada para intentar templar los ánimos y evitar que Pekín pueda golpear a la deuda estadounidense, esa espada de amoncles que siempre está encima. Pero sobre todo ahora, porque estamos en un momento en el que los rendimientos del bono a diez años de Estados Unidos vuelve a escalar. Como consecuencia, precisamente, lo hablabais antes a lo largo de toda la mañana, sobre esas dudas, para ver cuándo va a llegar esa bajada de tipos de la reseda federal. Si llega, ¿no?, que podría retrasarse a tenor de esa fortaleza de un mercado laboral que sigue en buen estado, especialmente porque, en realidad, lo que la reseda federal quita manteniendo tipos altos lo da por la puerta de atrás con unas inyecciones de liquidez que siguen siendo mayúsculas. Esto del QT, del quantitative tightening, de la retirada de la banca central, es una gran mentira, es una gran falsedad. Nos suben tipos a las pequeñas empresas y a los hogares. Las grandes pueden emitir deuda, al final, con respaldo de la Reserva Federal y, mientras tanto, pues se sigue suministrando liquidez. Solo hace falta ver gráficos en los que se liga la evolución del ESP con la liquidez de la Reserva Federal para darnos cuenta de que, en realidad, las dos variables son una sola. En ese contexto de altos rendimientos, en ese contexto de bajada, por lo tanto, de precios de los bonos, Yellen se ha reunido con el viceprimer ministro chino en Guangzhou. Han estado cuatro días de reunión. La principal ha durado cerca de cuatro horas. Esta ciudad es referente del sector exportador del gigante asiático, lo cual es paradigmático porque es un encuentro en el que la Secretaría del Tesoro norteamericano se ha descartado imponer nuevas sanciones o barreras arancelarias a la industria del gigante asiático, más allá de los comunicados que hacen cada uno cuando uno lee entre líneas y se da cuenta de que se intentan acercar posiciones. Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, sobre todo si uno es el que tiene la manguera y el otro el que necesita el agua. Pasó por encima de la denuncia que lleva tiempo haciendo la Casa Blanca, criticando ese exceso de capacidad, que, por cierto, es lo que ponen en todos los titulares y es de lo que menos se habló, ese exceso de capacidad que, en teoría, tiene China para vender al exterior, lo cual no deja de ser también una gran paradoja, porque, precisamente, quienes más se benefician de esa potencia exportadora, del agua de la manguera, es el sector privado estadounidense, hogares incluidos. No hay que olvidar que los hogares compran productos chinos. Oficialmente, el debate giró en torno a esa potencia china en el sector de las renovables, que provoca que en Europa y en Estados Unidos las empresas no puedan competir, porque las empresas occidentales soportan mayores costes y, sobre todo, carecen de los recursos necesarios para superar a sus rivales chinas, que son las que pueden acceder a las denominadas tierras raras y que son, además, fundamentales para el desarrollo de esta tecnología, en general, de toda la tecnología. Y, por mucha propaganda que se emplee en los despachos de Bruselas y de Washington, la tan proclamada y cacareada transición renovable sin viables y no se cuenta con China, y eso Yellen lo sabe, el resto de burócratas lo saben, aunque, de cara a la galería, por digan lo contrario, y nos hablen de una desconexión o un desacople que no puede producirse, entre otras cosas, porque, en el caso de Estados Unidos, además, resulta que China, y está aquí la gran cuestión, es uno de los principales acreedores del Tesoro Norteamericano. Tras de Japón ha pasado en segundo lugar, con un volumen de deuda pública estadounidense que ronda los 900.000 millones de dólares, que, como digo, ha ido menguando, lo cual preocupa y mucho a Yellen, que cada vez que acude a China trata este tema con las autoridades financieras del país, aunque no se mencione, insisto, en los comunicados oficiales. En los últimos cuatro años, China ha vendido 250.000 millones de dólares de deuda del Tesoro de Estados Unidos, en lo que supone una de las derivadas de la guerra monetaria que vivimos en la actualidad, que se ha recrudecido tras la expropiación de las reservas del Banco Central ruso en euros y dólares, que ha mandado un mensaje a los países que tienen reservas en estas divisas y que no pertenecen a la órbita de la OTAN, en el sentido de que temen poder ser expropiados también en el futuro si no siguen los designios que les impongan los líderes occidentales. Entonces, la estrategia principal de la Casa Blanca para que su deuda pública sea atractiva y se mantenga como activo refugio es, por un lado, convencer a tus principales acreedores, a Japón lo tiene agarrado de la soga, y a China tiene que realizar este tipo de viajes y luego, respecto al resto del mundo, generar inestabilidad geopolítica, vender armamento a todo hijo de vecino para que haya guerras, para que haya caos y para que el miedo genere un aumento de la demanda de bonos y dólares norteamericanos. Y hay que decir que, en este sentido, la estrategia está funcionando sobre los cadáveres de muchas personas, pero está funcionando. Pero, claro, como digo, ahora los rendimientos suben por ese temor al retraso de la bajada de tipos de interés y veremos lo que pasa, porque esto tiene implicaciones, nuestros oyentes y nuestros telespectadores lo saben, en la banca regional norteamericana, porque si estos bonos reducen su precio o aumentan la rentabilidad por esa relación inversa que tienen los activos de renta fija, esto genera temor sobre el futuro de un sector bancario regional estadounidense que sigue sentado bajo una montaña de deuda con unas pérdidas no realizadas derivadas de su exposición a la deuda pública del Tesoro que ascienden a varios cientos de miles de millones de dólares y luego el riesgo de esos préstamos al sector inmobiliario comercial, que es otra de las grandes bombas que, según admitió la propia Jeren en su última intervención en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el pasado mes de febrero, pues es un problema importante. En resumen, vemos muchos frentes económicos y financieros los que tiene abierto la Casa Blanca tienen que templar gaitas por mucho que de cara al exterior se planteen mensajes de confrontación necesita a China para poder llevar a cabo su política de emisión de deuda al menos durante este año que va a ser un año además de emisión récord con motivo de las elecciones y luego ya pues a partir de 2025-2026 pues Dios dirá sobre todo si hay otro representante en la Casa Blanca. En ese escenario, sin lugar a dudas también la Casa Blanca si algo lo que está mirando es al mercado del petróleo Arabia Saudí, México y Rusia están luchando por sus precios ¿Ves? ¿Llegarán los 100 dólares? Bueno, esa es la gran duda que se está planteando ya todo el fin de semana Bloomberg planteando esa tesis el precio del petróleo es otro gran obstáculo que se le presenta a la administración norteamericana y en general a todos los gobiernos europeos en el caso de Estados Unidos porque va a tener que dejar de rellenar sus reservas estratégicas de crudo tras abrir la espita para que las empresas y los hogares no sufrieran un mayor golpe inflacionario los meses posteriores a la pandemia luego llegó la guerra de Ucrania todo el mundo se fijó en la guerra de Ucrania era la excusa perfecta pero el problema venía de lejos Biden es consciente de que si los precios del petróleo dentro de Estados Unidos son altos va a tener muy pocas posibilidades de revalidar el cargo en la Casa Blanca y al final bueno pues ha habido una estrategia de ir liberando reservas de una manera bastante suicida es decir ha habido momentos en los que las reservas estratégicas de petróleo estaban en niveles no vistos desde 1982 antes de bueno escasos meses años después de esas dos crisis petrolera del 73 del 79 que tuvieron más que ver con motivos geopolíticos que con motivos energéticos el pasado octubre hubo algunas informaciones apuntando que la Casa Blanca había concluido ese proceso de recuperación de reservas de petróleo al inicio de este año de forma inesperada hemos visto como los volúmenes que volvieron a reducirse fundamentalmente por un problema de oferta o una menor producción por el frente frío que afectó sobre todo a la extracción y al transporte del hidrocarburo en la zona de Dakota del Norte que es el tercer estado productor del país y los informes del sector petrolero que maneja la Casa Blanca en estos momentos indican que el país no va a poder mantener la potencia productora récord del año 2023 y por tanto para volver a tener un nivel de reservas estratégicos adecuado habrá que acudir al mercado y aquí es donde está la cuestión un mercado que está experimentando una tendencia alcista en contra de lo que nos dicen los propagandistas climáticos el mundo sigue necesitando hidrocarburos de hecho requiere más y más de forma creciente ni siquiera los problemas de la economía europea consiguen que se reduzca la demanda mundial de petróleo y si vemos una cierta estabilización en la actividad económica europea como comentábamos antes ¿no? como comentaba antes el anterior invitado alrededor de los indicadores manufactureros pues peor porque sería otro elemento que presionaría el alza sobre ese precio del petróleo y bueno pues los informes de la agencia internacional de la energía son un poco propios ¿no? de psicóticos porque un mes nos dicen que no hay demanda el siguiente que si hay demanda y al final vuelven a darse de bruces con la realidad que los productores pues van a reducir demanda o sea van a intentar los productores reducir oferta perdón para mantener precios altos mientras a su vez pues la demanda sigue creciendo y eso pues implica mayores precios Pemex ha anunciado de forma inesperada que va a suprimir casi medio millón de barriles diarios de exportación también como bien decías Rusia ha confirmado que va a reducir notablemente su producción por fin parece que va a hacer caso a sus socios de la OPEP y la propia Aranco también acaba de anunciar una reducción notable de la producción y un aumento del precio que cobra por el Arab Light que es el petróleo que cobra a Asia a las regiones asiáticas que estaba tirando bueno pues abajo un poco los precios dentro de los mercados internacionales ya sabes que al final hay dos mercados petroleros en estos momentos el occidental el precio que se le vende occidente el precio que se le vende oriente el Arab Light que era el precio del mercado asiático pues el viernes anunció a Aranco que iba a subir esos importes y al final bueno pues tenemos otro elemento aquí inflacionario constante si a eso le unimos las intervenciones de Israel en sí atacando el consulado iraní que Teherán pueda responder aumentando la escalada bélica pues tenemos todos los ingredientes para que el petróleo suba hasta 100 como decía Bloomberg bueno pues no lo sé hay un informe de la gestora estadounidense PIMCO que también planteaba este escenario y bueno pues ahora mismo hay miedo porque las commodities las materias primas están creciendo se están encareciendo esto genera presión inflacionaria y volvemos otra vez a lo que comentábamos antes a ver quién es el guapo que baja a ti por interés en un entorno inflacionario de presión inflacionaria los bancos centrales solo van a poder hacer dos cosas o bajan tipos de interés alimentan la inflación y nos dicen que una inflación del 3 o del 4% no es mala esa es la tesis que yo llevo defendiendo que van a implantar a medio plazo bueno pues sí o sí porque no le va a quedar otra porque la otra opción cuál es subir tipos de interés si ahora subes tipos de interés que es lo que te estaría pidiendo el entorno inflacionario el golpe que le generas a los mercados bursátiles es de caballo en Estados Unidos sobre todo y luego en Europa por mucho que veamos ahora alguna cifra de estabilización de mercados o de industrias Francia está en un estado catatónico Alemania está en un estado catatónico y de hecho el Banco Central Europeo dijo el viernes que van a bajar los tipos sí o sí si baja los tipos antes Europa que Estados Unidos tenemos un problema adicional en la factura energética porque nosotros vamos a tener que seguir comprando el petróleo en dólares y si reducimos el valor de nuestra moneda porque al final una baja de tipos eso es lo que lo que conlleva pues va a aumentar nuestra factura energética vamos se tapen como se tapen Eva los pies les van a quedar fuera si no les quedan los pies les va a quedar la cabeza con lo cual esto es consecuencia directa porque hay mucha gente que plantea bueno Lorenzo no hay solución la había había solución si no hubieran intervenido los mercados energéticos si no hubieran intervenido la política monetaria habría solución ahora pues estamos en un entorno en el cual pues es difícil que salgamos adelante sin un castigo pagarán los ciudadanos o pagarán las grandes empresas y los políticos bueno pues dejo a nuestros amigos en sus casas que sean ellos los que saquen sus conclusiones se va bueno lo que parece que en lugar de guapo va a ser la guapa la primera que bajen los tipos pero bueno lo veremos lo veremos Lorenzo hablando de guapas o de chicas Yolanda Díaz mirando más para acá lo que ha propuesto ahora es un banco público de tierras ¿qué es? esto a lo mejor se le ocurrió la peluquería leyendo el hola a lo mejor ha dicho ahí va pues si esto lo hicieron en el 1932 lo que pasa es que alguien le tendría que explicar a esta señora cómo acabó la cosa como un rosario de la aurora es increíble como los políticos especialmente los españoles utilizan bueno pues la ignorancia económica de la sociedad que es una ignorancia inducida yo no culpo a la sociedad de esto es inducido desde que somos pequeños nos enseñan a no aprender economía porque entonces no nos pueden manejar la economía en realidad es relativamente sencilla de explicar y de entender lo que pasa es que nos la cuentan con unas palabras extrañas para que al final pues no nos demos cuenta cuando nos están metiendo la mano en el bolsillo entonces esta ignorancia económica permite entre otras cosas esto vender a la población de forma sistemática una serie de recetas que atacan precisamente a quienes dicen proteger y el máximo exponente es Yolanda Díaz vicepresidenta tercera ministra de trabajo referente de esta izquierda pija que no ha ido al campo en su vida pero que se atreve a dar recetas y a proponer reformas que solo generan problemas en lugar de solucionarlos y ahora se saca de la manga la idea de crear un banco público de tierras recuperando como digo esa vieja reforma agraria del 32 que motivó un enfrentamiento a sangre y fuego en las filas republicanas porque lejos de promover la igualdad los derechos y las oportunidades de los agricultores y ganaderos es un ataque directo al fruto de su trabajo hay una en tierra y libertad la película de Ken Lodge hay una escena muy bonita que yo además recomiendo a todo el mundo que vea en estos tiempos cuando llega un momento en el que ya en medio de la guerra civil consiguen bueno en medio de la guerra civil cuando ya han logrado tener el acceso en las fuerzas de la izquierda han logrado tener acceso a un pueblo se intentan poner todos de acuerdo a ver cómo gestionan la tierra entonces claro los anarquistas creían una cosa los socialistas creían otra y los comunistas otras y al final acaban prácticamente atidos la solución para los problemas del campo pasan para el partido Yolanda Díaz por crear un banco de tierras estatal y público es decir expropiar la tierra a los agricultores vamos a traducirlo al cristiano porque claro en lenguaje Yolanda Díaz ella dice vamos a fomentar la titularidad compartida de las explotaciones ahora ya no no vais a robarle las tierras a los agricultores y esto lo incluye en una proposición no de ley que presentan en el Congreso de los Diputados y que además está mirando está en el programa electoral de la formación es decir estaba en el programa en este caso no nos han sorprendido y luego el argumento que emplean es que las políticas neoliberales han supuesto la expansión de la agroindustria en detrimento de la agricultura social y no deja de ser paradójico que el partido de Díaz califique de neoliberales unas reformas que son impulsadas por su propio gobierno aunque de liberales no tienen nada porque lo que hacen es usar las leyes para beneficiar a unos gigantes internacionales que expulsan de sus pequeñas explotaciones a los agricultores y ganaderos no porque exista un mercado salvaje como dice López Humar sino porque es la burocracia la principal alidad de esas corporaciones de esos empresarios como los denomino yo que trabajan codo con codo con los reguladores para extraer recursos a la sociedad y lo estamos viendo en España con esas políticas del marco Agenda 2030 que matan al campo mientras los fondos de inversión se forran literalmente invirtiendo en grandes empresas agroalimentarias y lo estamos viviendo en Ucrania donde con la bandera de la doctrina del shock que tiene de liberar lo mismo que tengo yo de patrón de barco pues está configurando un sector primario en el que los protagonistas son los grandes oligarcas los ucranianos los de Wall Street las grandes agroalimentarias Cargill ADM Monsanto unas compañías que por cierto antes del 2014 no podían expropiar esas tierras y a raíz del golpe del Maidán pues ya tienen todas las puertas abiertas y con Zenesky ya en este caso podríamos decir no que todo el monte es orégano sino que todo el monte es trigo y cebada ¿es este el modelo que quiere Yolanda Díaz para España? Es que a lo mejor sí a lo mejor ese es el modelo destruir las pequeñas explotaciones con regulaciones a medida para garantizar esa titularidad pública es eso lo que persigue cuando sube el salario mínimo interprofesional que obliga muchas pequeñas explotaciones a cerrar porque no pueden pagar a unos trabajadores cuyos sueldos superan con creces la productividad quiere un modelo similar al de la vivienda de protección oficial que al final acaban esas viviendas siendo gestionadas por unos fondos de inversión que compran a precio de derribo y luego lo ponen en el mercado a precios desorbitados despertemos ya estos tipos son los más peligrosos porque demonizan al mercado y aseguran proteger a los de abajo mientras venden al país a precios de saldo a los de arriba y encima dicen que son muy sociales y que son muy inclusivos y que son muy resilientes los resilientes somos nosotros que les aguantamos Eva nosotros sí que somos resilientes pero muy resilientes Lorenzo Lorenzo Ramí dice una vez más muchísimas gracias hasta la próxima Feliz Día un abrazo ¡Gracias!